Osma Milla estudia Hospitalidad y Turismo en la Universidad del Distrito de Columbia, una carrera de tres años. Sin embargo, este hondureño lleva ya cuatro años y medio estudiando y será solo hasta el 2024 que podría cumplir con su meta. Cuando empecé a ir a la universidad tenía dos trabajos, trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Solo empecé con dos clases, que fue muy poco. Para otros estudiantes empiezan con cinco, pueden tomar seis, pero entonces es más dinero el que vas a pagar en la universidad. De acuerdo a la organización Excelencia in Education, pese a que el número de latinos inscritos en educación superior ha aumentado paulatinamente, en el 2021 solo el 28% logró graduarse frente a un 48% de estudiantes blancos que sí obtuvieron un título. La pandemia afectó eso muchísimo. Vimos que algunos estudiantes tenían que estudiar en los parques, en los estacionamientos de sus universidades para tener acceso a la red. Según Excelencia in Education para que Estados Unidos recupere la clasificación más alta del mundo, en el logro de títulos universitarios, los latinos necesitarían obtener 6.2 millones de títulos para el año 2030. Muchos de los inmigrantes latinos llegan aquí y no tienen conocimiento de lo costoso que hay en la universidad aquí en los Estados Unidos. Aunque los latinos están en desventaja para Gabriel Álvarez, de la Escuela para Adultos Carlos Rosario, graduarse de una universidad en Estados Unidos es posible y comparte las siguientes recomendaciones. Piense en Educación Pública, también en programas iniciales de dos años. Además, busque ayuda financiera a través de buscadores de becas en Internet. Según expertos, para que estudiantes como Osman Milla puedan cerrar la brecha de acceso a la educación superior, las universidades, además de apoyo financiero, también necesitan hacer un seguimiento académico integral en el estudiantado latino. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.